En la pintoresca localidad de Bocas de Latrato se lleva a cabo diligentes visitas y verificación de derechos dirigidas a la población adulto mayor. Estas visitas representan un compromiso continuo con el bienestar de los ancianos por parte de un equipo dedicado. La finalidad primordial es evaluar de manera exhaustiva las condiciones en la que se desenvuelve esta valiosa comunidad, sirviendo como una herramienta fundamental para comprender sus necesidades y desafíos específicos. A través de este enfoque centrado en la tercera persona se logra un análisis objetivo de la realidad continua de los abuelos de Bocas de Latrato. Este proceso se convierte en una ventana de sus experiencias, permitiendo al equipo identificar áreas críticas que requieren atención y mejoras. Al adoptar esta perspectiva distante pero comprensiva, se establece un marco que facilita la creación de una ruta estratégica integral para elevar la calidad de vida de los mayores residentes en esta encantadora localidad.